Desde los estudios de CR Wanna Maker Law, y en esta ocasión nos visita por primera vez, porque ha estado en Arriba Tucson, el joven Carlos García, director de orquesta y educador musical. Carlos, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias por recibirme, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues para mí es un inmenso gusto tenerte aquí en nuestra hora con Leti. Vamos a empezar con, cuéntanos cómo ha sido tu vida artística. Muy bien, yo soy originario de Guayma, Sonora, pues es muy amplia la vida artística, pero la voy a resumir. Fui director de la orquesta Esperanza Azteca Sonora por nueve años, después fundé un programa para Grupo México, un grupo minero que es Azarjo aquí, un programa de música para niños, y después la Universidad de Arizona me invita a venirme a hacer para acá un programa en educación musical, con una beca que me gané, un full scholarship. Y es así como me muevo a Tucson, y ahora me toca promover lo que es la educación musical en la comunidad de Tucson, pero ahorita estoy enfocado en llevar estos recursos a la comunidad latina de aquí de Tucson, y de todo Arizona, y a través de apoyar el Instituto Cultural Mexicano de Tucson, a través de conciertos, conferencias, y sobre todo, acercar la magia de la música a las nuevas generaciones. ¿Y por qué es tan importante la educación musical, Carlos? Tiene muchos beneficios, ¿no? Uno de ellos es que nos ayuda a crear mejores generaciones, generaciones, porque la música es disciplina, y le enseña a los niños a través del estudio de un instrumento del canto, pues a tener metas en la vida, y que las puedes alcanzar, solo hay que trabajar y repetir, y repetir hasta lograr el objetivo. Esos son los beneficios. De la música. De la música. Entre otros, que es el mejor desarrollo cerebral, mejoran sus notas en la escuela, y sobre todo que se hacen mejores personas con un sentido más espiritual de las cosas. Y es un pasatiempo bonito, que los inspira, los hace tener una autoestima mejor, tanto en casa como en escuela. Me da tanto gusto presentar niños, jóvenes, en los escenarios, con los eventos, que cantan o tocan algún instrumento, y muestran ese talento, ese talento, y los veo que sonríen, que son felices, que brindan una confianza por todo y a todo. Exacto, les hace ser seguros de sí mismos, y así es como empezamos a construir mejores líderes, porque en este mundo necesitamos más líderes, ¿verdad? Que en un futuro van a ser los policías, el presidente de la ciudad o la presidenta. Entonces, eso también es muy importante, que necesitamos formar líderes con un sentido social, y un sentido de pertenencia a la comunidad también. Efectivamente. ¿Cómo te pueden encontrar? Si tienen alguna pregunta. ¿Tú cómo ofreces tus clases, ya sea en algún lugar o en casa? ¿Cómo ofreces tus clases? Ahorita me pueden contactar por el correo, que es cgarciabeltran, arroba, email, punto Arizona, punto edu. Me pueden mandar ahí un correo, les dejo mi teléfono también, que es el 520-867-0503. Me pueden escribir y yo con mucho gusto los puedo apoyar en saber decidirse por un instrumento, o cómo empezar las clases de música, y sobre todo, pues cualquier asesoría. Ahorita las estoy dando desde casa, pero pues con mucho gusto los puedo asesorar y nos podemos acomodar. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben que aquí en la pantalla también aparece tu número telefónico y la información de cómo contactarte. Gracias, mi Carlos, y en este momento, pues, ¿qué te parece? Nos vamos a ir con más aquí, a través de Nuestra Hora con Leti. Gracias.